Música Ahora les voy a enseñar Cómo sentar a cruzar Cómo sentar a las manos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y así movimientos que están Arriba, 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 arriba Ahora les voy a enseñar Cómo sentar a cruzar Se levantan las manos Y así movimientos sensual Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Con las manos arriba Acordiendo horаций al mar Ahora los oigo Y ahora los a bailar Y así movimientos mayores Cómo sentando las manos Y así, y así, y así Estos, los pramos Y así, y así, y así Se levantan las manos Y así, y así, y así, y así Y así, y así, y así, y así ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!